...con las autoridades dominicanas y haitianas en Pedernales, quienes acordaron entregar a la justicia de República Dominicana uno de los supuestos asesinos de una pareja en la comunidad de las Mercedes. Daya Sena está en vivo con nosotros y nos cuenta de la tensión que se vive en la provincia fronteriza. Adelante, Daya, buenas tardes. Muchísimas gracias, chicos. Y ciertamente yo actualmente me encuentro desde la frontera de la República Dominicana, específicamente Pedernales con Asapitre en Haití, donde hasta el momento luce totalmente calmada esta zona tras el día de ayer llevarse a cabo unos fuertes enfrentamientos y conflictos podría decir entre los ciudadanos de Pedernales y los nacionales haitianos, tanto legales como ilegales. Esto también tras haber resultado asesinados, producto también de un inconveniente que tenían los dueños y también de unos terrenos, dos personas, una pareja, Neida Urbaez, de 55 años de edad, quien fue agredida junto a su esposo, que también resultó muerto en un acto de sangre el pasado 19 de febrero. La mujer que había permanecido viva tras las agresiones recibidas por tres nacionales haitianos, falleció el pasado domingo y no fue hasta este lunes, cuando fue sepultada, que un conjunto de personas de aquí, de Pedernales, encima de unos vehículos con altoparlantes, bocinas, empezaron a decir que fuera los nacionales haitianos, tanto legales como ilegales, hoy iba a haber mayores inconvenientes e incluso conflictos armados. Desde ahí se dio un periodo de alrededor de 24 horas para que salieran de este territorio de Pedernales, estos nacionales haitianos, todos estos desde ayer justamente emprendieron básicamente la huida de la zona fronteriza de Haití, en Zapitre, en Pedernales, por lo cual ya las autoridades de la República Dominicana habían tomado fuertes medidas estrictas y también habían reforzado toda la zona porque no iban a permitir que llevaran a cabo este tipo de enfrentamientos. Debemos resaltar que el día de hoy se mantuvo una reunión entre las autoridades de control migratorio, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestres, asimismo, el director del Ejército de la República Dominicana con los familiares de los obsesos, además del alcalde de la provincia, Minguito Félix, y también el gobernador provincial. Aquí se acordó frente a la procuradora física del lugar, llegar a una especie de acuerdo, aunque básicamente entre la República Dominicana y Haití no se tienen estos tipos de acuerdos de extradición, estos allá en territorio haitiano mantienen apresados a las personas que están involucradas en el asesinato de Neida Urbáez, de 55 años de edad, quien fue agredida junto a su esposo, que resultó muerto en el acto de sangre. Este que se encuentra preso, ya trasladado hasta la República Dominicana en aproximadamente una semana, por lo que aquí en Pedernales se mantiene la calma hasta tanto sean trasladadas estas personas. Hasta el momento, como ven, se encuentra totalmente vacía esta zona teriza. Se han paralizado tanto el mercado binacional que se lleva a cabo los viernes, como la docencia, según ya había emitido el ministro de Educación, Andrés Navarro, vía la cuenta de Twitter y un comunicado que llegó a los medios de comunicación. Todo esto debido a los fuertes enfrentamientos que se llevaban a cabo, que debemos resaltar. Además, el jefe del Ejército de la República Dominicana, Braulio Alcántara, negó que se llevaran a cabo justo en esta frontera el día de ayer, enfrentamiento con escuelas largas. Debemos ponderar, además, que también se encuentran diversas reacciones, entre las cuales podemos también citar la de legisladores de la provincia fronteriza, quienes condenaron los hechos de violencia que se llevaron a cabo en todo el territorio de la República Dominicana el día de ayer.